Comenzó el circuito autonómico de menores de la Federación de Padel de la Comunidad Valenciana con la primera de las pruebas disputada en Flow Padel y clasificatoria para el CIC que se disputará dentro de 15 días en Jaén. En la categoría Benjamín, victoria para Joel García y Miguel Soler ganaron 6-4, 6-2 Alex Esplugues y Nathan Saboreo. La categoría Levin femenina fue para las favoritas Andrea Álvarez y Valeria Maturano ganaron 6-3, 6-4 en la final a Noa Ibáñez y Paola Soriano. Los dos primeros favoritos se plantaron en la final a Levin. Sin embargo, Aymar Gracia y Lucas Martín, cabeza de serie número 2, vencieron en un gran partido a Nico Sapena y Marcos Pérez, 7-5, 7-6. Como sorpresa puede clasificarse la victoria de Naira Martí y Clara Alarcón, en categoría infantil, después de dejar por el camino a las cabezas de serie 2 y 1, a estas últimas Lola Atena e Inés Mendoza en la final, 6-1, 6-2. También torneazo para Mario Brocal y Asier Estebanez, quienes superaron todas las dificultades y ganaron en la final a Hugo Martínez y Javier Infantes por 6-2 y 6-1. Quienes no dieron opción a la victoria fueron las cadetes Daniela Valiente y Martín Avera. Ganaron a Leire Montañez y Mar Munera por 6-3 y 6-2. Se proclamaron campeones en Flow y Zambi Olerio y Javier Volumar, cabezas de serie número 1 en cadete masculino, ganaron en la final 6-0, 7-5 a Daniel Beneito y Óscar Ortega. La final más emocionante del domingo fue la junior femenina. Allí Natalia Céspedes y Ainara Ruiz cerraron un torneo magnífico remontando en la final a María Alcantud y Alba Ganán para ganar 3-6, 6-1 y 6-4. En categoría junior, victoria para Rubén Fernández y Álvaro Martínez, no fueron más que cabeza de serie número 2 y vencieron a los favoritos Martín Martínez y Hugo Caparrós por 7-6 y 6-1. La próxima cita de nuestro circuito autonómico de menores será la segunda prueba del año y se disputará entre el 16 y el 18 de febrero en Blue Paddle Alicante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!